¿Tú lo que mandes a nuestras cámaras? Hola, soy Carmen García. ¿Qué categoría? Bueno, americano, Gustavo Carrera, la bestia. ¿Cómo estás? Estamos en espera. Muy feliz. Hola, ¿qué tal amigos de EpicPeople.tv? Nos encontramos ya en las premaciones del Mr. Principiantes y Novatos Estrellas del Futuro con una gran campeona, Mariana Zuleika, ganadora de la categoría de Bikini Walnuts Principiantes, ¿así es? Así es. Hola amigos, mucho gusto. Yo soy Mariana Zuleika. Bueno, estoy en Bikini Walnuts, más de unos 60 principiantes y bueno, pues ahorita estoy ganando el absoluto. ¿Qué te dice haber ganado un título tan importante y sobre todo que el nivel fue muy alto? Vimos chicas muy guapas, muy bien preparadas. Claro, todas están súper completas y bueno, aquí la seguridad es lo principal y para mí es lo más importante. El trabajo está hecho y aquí se está mostrando. ¿Qué tanta adrenalina, nervios sentiste al momento de subir a la tarima? Híjole, yo creo que la adrenalina está a mil por hora, los nervios, las manos te sudan, todo está cañón, pero pues aquí es simplemente mostrar el trabajo ya hecho y pues ahora sí que Dios y los jueces deciden a los finales. ¿Cuánto tiempo duró tu preparación y qué fue lo más placentero y lo más difícil o el reto más complejo que tuviste que atravesar? Bueno, soy mamá, aparte de competidora. Tengo una bebé de tres años y medio que amo muchísimo y yo creo que ese es mi reto de día a día para estas competencias. Y bueno, la verdad estoy súper feliz porque yo doy el más del 100 y pues para mí ese es mi reto, ser mamá aparte de ser una competidora. El hecho de ser madre, ¿podría ser un ejemplo para todas las chicas que consideran que a lo mejor por tener uno o dos hijos ya es un poco complicado o tarde empezar en este deporte? No, nunca es tarde y bueno, sí, complicado sí es. Yo creo que hasta sin tenerlos es complicado, pero pues aquí está nada más simplemente si tú quieres y si tú dices hoy le voy a echar ganas, hoy me voy a decidir. Yo creo que obstáculos hay miles, pero está en ti. Esperar todos. ¿Paparada? Es Rahid Gómez, pertenece al Dragon Team y bueno, también es mi esposo y bueno, le mando muchos besos. Bueno, de esta manera terminamos la entrevista para EpicPeople.tv y que continúen los éxitos en tu carrera. No, muchísimas gracias.